Los medios dicen el concejal de centro-derecha que ha hecho el saludo nada. Vox, ahora que hablamos de él, yo creo que es uno de los partidos de extrema derecha más diversos de Europa. Ha sido capaz de juntar ultracatólicos, farangistas, neofascistas, libertarianos... Sí, luego, yo creo que lo que ha hecho Vox es muy amplio. Y tú, Alba, desde Italia, además, ¿cómo has visto el auge de Vox o qué se oye de allí? Mira, aquí aprovecho esto para hablar de los medios, de la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas en el auge de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque cuando en Italia se habla de Vox, se habla de extrema derecha. Y por ejemplo, dirían Salvini, que se reunió con Abascal, Salvini se reúne con la extrema derecha. Pues aquí los medios, también los de centro-izquierda, decían ¡Guau! Atención, ¿no? Que aquí, Giorgia Meloni y Salvini se reúnen con la extrema derecha de Vox o con Le Pen, ¿no? En cambio, aquí no llaman extrema derecha a Salvini ni a Meloni. No, 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 no. Es que todo esto, lo que cuento en el libro, hay muchos elementos, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que después del blanqueo tan grande que ha hecho Berlusconi, se ha normalizado en la televisión, por ejemplo, la vedette más famosa, una de las más famosas, es Alexandra Mussolini, ¿no? La nieta del Duce. Sí, de hecho, por aquí han hecho... Sí, en el chat nos estaban preguntando por ella. ¿Cuál fue ese papel de Alexandra Mussolini? Bueno, así como un poco una vedette, digamos. Tiene este papel, pues, de... Bueno, participa en los realities, ¿no? En estos realities o en estos concursos de baile y está, pues, en todas las tertulias del corazón y así. Y ella, pues, defiende, pues, el fascismo y a su abuelo, ¿no? Y, bueno, hay una naturalidad... Aquí teníamos a Pocholo. Sí, pero, bueno, no es muy comparable. No, no, ya lo sé, ya no. Mussolini tiene más tirada. Sí, sí, sí. Y ha sido eurodiputada también. Bueno, pues, aquí los medios, como todo viene de Berlusconi, ¿no? Como os decía antes, es la clave de todo, ¿no? Berlusconi es el que ha permitido que haya esta coalición, ¿no? Y se llama coalición de centro-derecha. Y así es como llaman a Salvini y a Meloni. Centro-derecha. Y también, pues, los diarios, ¿no? República, que sería como el equivalente al país, ¿no? También llama centro-derecha. El centro-derecha le va muy bien, ¿no? Y está hablando de Meloni, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos concejales de ayuntamientos, ¿no? De Frateria de Italia, por ejemplo. Que hacen muchos numeritos. O sea, se dejan ir mucho más que los políticos que están en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Y hacen, pues, la salutación nazi, ¿no? O hacen, bueno... ¿En serio? Pero en los plenos. Es una costa que sí. Por ejemplo, para votar, ¿no? Es una cosa que, bueno, les gusta mucho. A ver, has ido. Sí, para votar, ¿no? En la moción, no sé qué. Y hacen el saludo fascista, ¿no? Y sí, o, por ejemplo, se niegan a condenar el holocausto o cosas. Bueno, los medios dicen, el concejal de centro-derecha que ha hecho el saludo nazi. ¿De qué partido será? El de extrema derecha. El de extrema derecha no quiero verlo, entonces. ¿Qué hace? Le pega fuego al pleno. Centro-derecha. Centro-derecha.